Y cuando ya me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde una voz que me escucha Yo tuve una revelación de a San Miguel que me hablaba Ya no tienes que temer, yo te vine a proteger Y a quitarte esos fluidos, pues te quieren envolver Y por qué razón dejaste aquel amor divino, aquellas ilusiones Dime cuál fue el motivo que encontraste para dejarme solo y sin cariño Y me dijo que cabrón para adorarte, fija Que si tuve esta herida así como bendije tu llegada No te guardo rencor desde tranquila Yo creo que en la conciencia de la alma Dime por qué Miro una estrella y deja de brillar Toco una flor y se ha de marchitar Negra suerte la que me tocó Que todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada soy Dijo que iba a Quilindín para tu Pero mira yo, 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 yo solo estaré Y juraré que cuando muera Aún así con mis presagios Pondré tu nombre a flor de labios Y moriré Y moriré Yo sé que me van a juzgar, me van, me van a condenar Cuando me ven con ella Pero antes que me juzguen Quiero decir que ella levantó un hombre vencido Antes que a mí me condenen Declaro que con ella de codicia Yo vivo Pero mira perfumada Así viva Tú me enaldaste las flores No te extrañes Si están marchitas Maribel en va Mira que así están mis amores Y como ya no me quieres Ya no te quiero Ahí van tus cartas Y tus pañuelos Y como ya no me quieres No te quiero Por eso ahí te mando tus cartas Y el moco y el pañuelo Y como ya no me quieres Ya no te quiero Todo tanto, todo tanto que sufrí Y se llamaba consuelo Y como ya no me quieres Ya no te quiero Ya no te baile para que goce Pa' que vacile La ruma buena Aún me embele en tus celos Y como ya no me quieres Ya no te quiero Y como ya no me quieres Tanto, 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 tanto que sufrí Que me tire por el suelo Tanto, 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 La era, 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 no me envenenan tus celos Y como ya no me quieres, ya no te quieres Y como ya no me quieres, ya no te quieres baile pa' que vacile la ropa buena El mocorino español Y como ya no me quieres, ya no te quiero A mi me llaman el sonero mayor porque vacilo con la clave también con tu pañuelo Y como ya no me quieres, ya no te quiero Ven para que baile mi rumba del mocorino español Y como ya no me quieres, ya no te quiero Ahí van tus cartas y tu pañuelo Te manda, que va Y como ya no me quieres, ya no te quiero Y como ya no me quieres, ya no te quiero La era, 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 me envenenan tus celos Vamos